Un corazón de madera Tengo que mandar a hacer Que no sufra ni padezca Ni sepa lo que es querer Porque el que tengo no puede Ya soportar tu desdén Esto lo dijo un poeta Yo lo repito también El cariño que te tengo No lo debes despreciar Porque un amor verdadero No es muy fácil encontrar Y hasta te miro en mis sueños Parece que te oigo hablar Sigues prendida de mi alma Y no te puedo olvidar Un corazón de madera Nunca sabrá de traición Nunca sabrá si me engañas Si llorará de dolor Porque el que tengo no puede Ya soportar tu desdén Sigues prendida de mi alma Como yo sigo también